Buenas tardes a todos ustedes. Antes que nada, mi reconocimiento por estar este viernes todavía en este recinto, tratando de intercambiar con ustedes algunos conceptos y algunas experiencias. Pero antes que nada, quiero manifestar mi agradecimiento al grupo ZET Scanner, que efectivamente, como ya el doctor Kimura decía, somos viejos amigos, más amigos que viejos. Tenemos 35 años de tener alguna relación con el grupo, muchos con los profesores que nos formaron durante el proceso de residencia. Pero además, muchos de los grandes líderes ahora de la radiología que están en ZET Scanner, tuve el privilegio también de tenerlos como compañeros de residencia, de tal suerte que para mí es un placer estar con ustedes esta tarde. A mí me invitaron para que participara con un tema muy particular y tratáramos de enfocar el aspecto del clínico respecto a la imagen en el área de cabeza y cuello y en particular de los tumores malignos de estos. De tal manera que quisiera declarar en primer lugar el conflicto de interés. No existe, no se me está pagando por esta presentación, tampoco estoy por alguna empresa farmacéutica y quiero dejar muy claro que lo que yo exprese durante esta no es responsabilidad de ZET Scanner, solamente es de la persona que lo presenta. Debo de empezar con ustedes manifestándoles que el área de cabeza y cuello representa un reto particular para la oncología. Si ustedes me lo permiten y están de acuerdo, el rostro, el área de la cabeza y del cuello es la expresión particular, individual, intrínseca e irrepetible de lo que es el ser humano. De tal suerte que si nosotros no tuviéramos el área de la cabeza y el cuello, no pudiéramos nosotros tener esta identidad. Esta identidad que hoy por hoy es fundamental para un documento como puede ser una cartilla militar para una identificación del registro federal electoral o bien lo que pudiera corresponder a un pasaje, a un certificado, a un examen, etcétera. Pero lo más interesante y apasionante del área de cabeza y cuello es de que su estructura en general tiene una serie de particularidades anatómicas, estructurales y funcionales que son, como lo señalábamos, intrínsecamente la identidad del individuo. Está contenido el cerebro, pero en el cerebro llegan todas esas vías externas de sensibilidad y actividades motoras que tenemos que desarrollar. De tal manera que cuando estas áreas son afectadas por una neoplasia maligna, tiene un impacto significativo no solamente en la identidad del individuo, sino que además puede tener alteraciones desde el punto de vista fisiológicas que le pueden condicionar una pobre calidad de vida. Ante esta circunstancia, permítanme decirles, siendo el área de cabeza y cuello un conjunto de estructuras muy sofisticadas y altamente especializadas, en las cuales están las estructuras musculoesqueléticas, vasculares, nerviosas, sensibles, con una gran cantidad de una cobertura de piel y, por si fuera poco, con más de 300 ganglios linfáticos. Es menester pensar que es un área compleja para el manejo de los cánceres en el área de cabeza y cuello. ¿Qué quisiera yo expresar con esto? En primer lugar, que representa un gran reto en todo el mundo el diagnóstico y la terapia terapéutica. Si bien es cierto, se tiene registrado alrededor de 701 casos por año, que esto representa alrededor del 5% de las neoplasias malignas en todo el organismo, realmente lo grave del asunto es que en el primer año en que se diagnostican, porque las más de las veces se diagnostican en etapas avanzadas, esto conlleva a que más de la mitad de los individuos que son diagnosticados de esta neoplasia fallecen en el mismo año del padecimiento. Se requieren de tratamientos multimodales que deben de concursar de una forma ordenada y sistemática, pero que independientemente de la estrategia terapéutica que nosotros empleamos, el pronóstico sigue siendo no satisfactorio hoy por hoy. De tal manera que veamos algunos hechos en particular. Entre una cuarta a un 50% de los casos llegan a desarrollar una recurrencia locoregional, especialmente cuando los diagnósticos se hacen avanzados. Y por si fuera poco, cuando tenemos el éxito terapéutico del control locoregional del padecimiento, las probabilidades de que aparezcan segundos cánceres primarios por las cancerizaciones de campo que tienen los epitelios, se pueden incrementar año con año entre un 3 y 5% de estas posibilidades. Pero por si fuera poco, 5% de estos sobreviven 5 años o más. Esto nos lleva a reflexionar y a tratar de contener el concepto de qué es lo que debiéramos de considerar verdaderamente los tumores del área de la cabeza y cuello. Para fines metodológicos y estratégicos de conocimiento y considerándolos por las características de la patología en su conducta biológica de los tumores, los tenemos clasificados en todas estas estructuras que ustedes perfectamente conocen, pero que representan un problema, a veces para el acceso, a veces para el conocimiento de la conducta biológica del tumor y por si fuera poco, por sus vías de diseminación. Muchos de estos tumores se diseminan en forma local, pero también se pueden diseminar clásicamente con un patrón repetitivo en casi todos ellos, que son por vía linfática ganglionar a los ganglios del cuello. Para fines prácticos, los tumores de la piel, del sistema nervioso central y del tiroides los consideramos aparte en otro grupo de pacientes. ¿Qué tenemos que saber los clínicos respecto al cáncer de cabeza y cuello? Además de localizar al tumor primario, deberemos nosotros siempre de tener en cuenta la posibilidad de diseminación ganglionar, ya sea en forma clínica o subclínica, a las regiones ganglionares del cuello, perfectamente hoy tipificadas y distribuidas en forma sistemática. Porque sabemos ahora que dependiendo del tumor primario, del grado de agresividad que tengan estos por el grado de diferenciación o indiferenciación de los tumores, se pueden diseminar en forma predeterminada, conocer que pueden ver algunas regiones en predilección por esta diseminación. ¿Pero qué es lo que provoca que el cáncer se presente en cabeza y cuello y especialmente en lo que es esta región del epitelio de la vía aéreo-respiratoria? Fundamentalmente, todos ustedes lo conocen, el factor de riesgo de tabaquismo, que es el factor significativo y mayor de peso. De tal manera que esto incrementa en forma exponencial el riesgo de desarrollar cáncer, ya sea masticado, ya sea inhalado. Pero por si fuera poco, si nosotros consumimos alcohol, es el segundo factor que está más involucrado en el origen de este tipo de cánceres. Pero lo impactante de esta situación es que si nosotros agregamos al tabaco el alcohol, se puede incrementar en 13 veces más la posibilidad de desarrollar una neoplasia maligna y esto dependerá de la cantidad y de la frecuencia que se hagan estos factores. Hoy por hoy, no podríamos soslayar como causa fundamental del cáncer en el área de cabeza y cuello, y especialmente en particular en las vías aéreo-digestivas superiores, la presencia de la infección por el virus del papiloma humano, que es el responsable de casi una cuarta parte de los casos de estas neoplasias. Y que vean ustedes, se llega a presentar esta infección a partir de los 5, 10, 15 o 20 años. Y por si fuera poco, hay algunas áreas en particular que se llegan a desarrollar, como las amígdalas, la hipofaringe, la lengua en particular, y están caracterizados por metástasis. Solamente un verbiario cultural. Cuidado a quien besamos. Necesitamos conocer su carnet si está vacunada contra el virus del papiloma o no. Y creo que la generación que nos toca a nosotros besar no tiene el privilegio de haber sido vacunada contra el virus del papiloma humano. De tal suerte que hoy por hoy es un hecho que es un riesgo importante el beso en la boca de transmitir el virus del papiloma y que dentro de estos virus puede transmitirse algún virus en particular que sea más oncogénico. Por si fuera poco, nuestra sociedad líquida y transparente en que ha estado más abierta a los patrones conductuales, entre ellos el sexual. Algunas prácticas sexuales modernas o antiguas, pero mucho más aceptadas, es que también condicionan fundamentalmente al desarrollo de esta infección. Solamente es un breviario cultural y cada quien lo sabrá. Lo que sí es cierto es importante señalar que también este tipo de neoplasias está asociado íntimamente a cambios genéticos y citogénicos, por los cuales crean una inestabilidad genómica y en el proceso de la mucosa normal hasta el carcinoma invasor se expresan diferentes genes que se desarrollan y que muchas veces no pueden ser frenados independientemente de que nosotros hagamos lo que hagamos. Ante estas circunstancias y ante tantos sitios de patología donde se puede presentar el tumor primario, dependiendo de su localización, ustedes lo sabrán perfectamente, será la manifestación clínica, que en obvio de tiempo no expresaremos cada uno de ellos, pero sin embargo, vean ustedes la importancia que debemos de tener en cuanto a la semiología clínica cuando nosotros investigamos a un paciente. Por otra parte, una de las características importantes es que el clínico, ante el hecho de que un paciente presente manifestaciones clínicas con una masa tumoral, representa un reto para el diagnóstico y para la terapéutica. Pero el primer punto a veces, las más de las veces, es diferenciar si es entre una lesión bioplásica benigna o de una maligna, porque no toda bola es cáncer, ustedes lo saben, de tal manera que deberemos de discernir perfectamente bien y tratar de establecer por aspectos clínicos si es de origen congénito, inflamatorio o bioplásico. Pero ¿qué tan frecuente es este cáncer? Muy poco frecuente. Aquí me permito presentarles a ustedes la experiencia de un año del Instituto Nacional de Cancerología, en donde apenas siendo un centro de concentración, llegamos a reunir un número de casos importantes, pero no pasa más allá del 5%. Por otra parte, ¿qué les debo decir? La gran variedad histopatogénica de este tipo de tumores. Desde los tumores epiteliales, hasta los sarcomas, hasta los linfomas, todos se pueden expresar en el área de cabeza y cuello. Y más, el área de cabeza y cuello también puede ser asiento de enfermedad metastásica en la cual nosotros estemos equivocados buscándolo en esa área de cabeza y cuello. Por otra parte, insistimos mucho, el patrón de diseminación predominante del área de cabeza y cuello es por vía linfática a los ganglios de cuello y que este es ordenable, predecible, por su sitio se tiene perfectamente bien identificado a dónde se disemina y en qué momento, si nosotros intervenimos, puede estar alterado esa diseminación y esta puede ser una diseminación unilateral o contralateral, independientemente de dónde esté la lesión, porque hay decursación de los drenajes linfáticos hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Ante estas circunstancias, ¿para qué nos sirve saber la diseminación linfática? Es un predictor de enfermedad metastásica al conocer el sitio primario. También nos habla de la posibilidad de medir el tamaño del tumor primario, o bien, si es pequeño, el grado de profundidad del mismo y nos puede inclusive sugerir la posibilidad de diseminación. Y aquí es donde los oncólogos empezamos a ser obsesivos por medir al enemigo. De tal manera que, ¿cómo podemos medir nosotros el cáncer? Pues con lo que ustedes perfectamente identifican. Por el T, que es el tamaño del tumor, que puede tener una mayor gradación y entre mayor gradación es mayor el tamaño de este tumor. El N, con la presencia o ausencia de metástasis ganglionares, con diferentes categorizaciones que en obvio de tiempo no vamos a señalar, y con el M, con la ausencia o la enfermedad presente a distancia del cuello, como pudiera ser a otras estructuras, fundamentalmente pulmón, hueso e hígado. Todo esto tratamos de compactarlo en lo que nosotros llamamos, llamamos etapas clínicas, con el objeto de poder determinar la extensión de la tumoración, si hay presencia o ausencia de metástasis a distancia o en locoregionales, y tratar de establecer una estrategia terapéutica que sea locoregional o que sea sistémica. ¿Quién debe tratar el cáncer de cabeza y cuello? Bueno, no es privilegio de nadie, es un privilegio que tienen todos aquellos que pueden participar en la estrategia conjunta, pero ordenada y sistematizada para el manejo del cáncer. Y aquí me permito poner solamente una lista de los médicos que pueden o de los especialistas que deben participar en el manejo multidisciplinario de esta patología. Para poder determinar exactamente si se corresponde a una etapa temprana o una etapa avanzada o una etapa irresecable desde el punto de vista quirúrgico y planear grosamente las estrategias terapéuticas que aquí señalamos. Cada una tiene su lugar para determinarlo. Pero, ¿cuáles son los factores o cómo es el futuro de los tumores de cabeza y cuello? Pues estableciendo los pronósticos. ¿Quién da este pronóstico? El pronóstico fundamentalmente está dado por el tamaño del tumor, la extensión del mismo, si hay la presencia o no de metástasis a los ganglios, como decíamos, o a distencia. Pero es otra cosa importante, la conducta biológica de estos tumores con el grado de diferenciación histológica. Cuenta mucho el status performance general del paciente, la edad del mismo, recordar que hay ancianos de 60 y jóvenes de 80 y los importantes factores adicionales que puedan ser como la adicción al tabaco o al alcohol o alguna otra adicción por hoy conocida. Ya la ESMO, la European Society of Medical Oncology, estableció perfectamente bien la rutina de este tipo de pacientes para su estudio a través del examen clínico, la tomografía computarizada, la resonancia magnética, la fibroendoscopia y las placas de tórax fundamentalmente para poder medir la extensión de las tumoraciones. Pero, ¿cuáles pudieran ser los estudios de imagen que pudiéramos o debiéramos de solicitarles a ustedes los radiólogos? Bueno, ¿la intención cuál sería? Nos pueden ayudar mucho con el diagnóstico, pero más con la etapificación. Son ustedes una parte fundamental para la planeación del tratamiento al conocer la extensión del padecimiento. Así podremos establecer estrategias terapéuticas y en muchas ocasiones el radiólogo intervencionista puede participar ampliamente en la terapéutica a través de estudios de angiografía y de embolizaciones. También, ustedes pueden colaborar con mucho en la respuesta terapéutica si hemos empleado un tratamiento sistémico o nos pueden ayudar mucho a estrategias para la rehabilitación de estos pacientes, para seguir a estos pacientes post-tratamiento y valorar posibles recurrencias. Y, ¿por qué no? Inclusive en cuidados paliativos, en los cuales a veces requerimos de imágenes de rayos X para valorar qué tan obstruida o no está una vía aérea digestiva. ¿Qué esperar de las imágenes en la etapificación clínica? Pensamos que éstas deben de basarse en la mejor técnica de imagen posible, que evalúe dentro de lo factible y de lo alcanzable con las técnicas modernas lo más preciso la extensión de la enfermedad antes del tratamiento. Ver y constatar que no haya tumor post-tratamiento o en las recurrencias. Esto nos lleva a pensar también en cómo no solamente tratar de estar siguiendo o diagnosticando el tumor primario, sino la enfermedad metastásica, como decíamos, Galeona. ¿Por qué esta obsesión también por saber? Porque por fortuna con los años y conociendo la conducta biológica de los tumores, nuestras cirugías cada vez son menos radicales, menos amputativas, más selectivas y nos permiten el control loco-regional de la enfermedad metastásica, como en este esquema pretendemos establecerlo. ¿Qué estudios de imagen pudiéramos nosotros tener? Para el diagnóstico pueden ser útiles, sin embargo, la utilidad real ya la decíamos, la extensión local, regional o enfermedad de distancia. Pero ¿es importante descartar segundos primarios o será fundamental para conocer la posible presencia de una enfermedad a distancia que se esté expresando en el cuello? Es útil para el seguimiento y para la rehabilitación. ¿Cuáles son los recursos que nosotros contamos? Ustedes los conocen perfectos. El examen físico, el ultrasonido, la tomografía computarizada, la resonancia magnética, el PET-CT y ahora el PET-RM, la resonancia magnética y todos aquellos procedimientos de fibroendoscopia. Uno de los grandes avances, si ustedes me los permiten, y esto es muy delicado cuando habla un clínico con tantos especialistas como ustedes en radioimagen, por ejemplo, es el ultrasonido. Creo que los tres puntos fundamentales en los cuales los clínicos hemos aprendido de ustedes es que cuando ha evolucionado el ultrasonido y que inicialmente nos contemplaba solamente la escala de grises, nos ayudaba mucho. Con el advertenimiento del Doppler y conociéndole el tipo de vascularidad de esas neoplasias, aprendimos más y pudimos identificar mejores a estos tumores. Y finalmente, parece ser que la elastografía es una técnica que viene a condicionar sobre la dureza o no de este tipo de tumores y que nos puede sugerir la probabilidad de que esto sea maligno o benigno, como este caso de este nódulo tiroideo, que puede ser el que nos pueda sugerir la posibilidad de que esto sea maligno y que esté comprobado desde el punto de vista clínico. Lo que sí es un hecho es de que, si bien es cierto el expertise de la mano del clínico en poder identificar enfermedad metastásica canular tiene importancia. A veces las estructuras de la persona por la obesidad no es factible palparlas en forma satisfactoria. Y sabemos que la sensibilidad es mucho mayor con una tomografía computarizada que con una exploración física, así como la especificidad y el valor predictivo positivo. Sin embargo, ante el auge de las técnicas modernas, la tomografía para nosotros todavía pudiera seguir siendo superior a la resonancia magnética, y no porque sea una peor o mejor, sino que son estudios que eventualmente se pueden complementar. Pero ustedes estarán de acuerdo conmigo que la tomografía es de mayor uso, nos puede hablar de que tengan más ustedes experiencias, relativamente es mucho más barata que otros procedimientos, el tiempo de examen es corto, parece ser que nos puede dar una gran batalla como el caballo de batalla para el diagnóstico y la tipificación. Nos permiten las técnicas que ustedes realizan con los equipos sofisticados y modernos, reconstrucciones en tercera dimensión, con cortes axiales, coronales, que en obvio de tiempo y por la especialidad que ustedes tienen no voy a profundizar, pero que la resonancia magnética es de extraordinaria utilidad en algunos casos bien seleccionados y que deberemos nosotros aprender los clínicos de ustedes y ustedes nos podrán dar las pautas de qué estudios pudieran ser más útiles para un momento dado entre distinguir una resonancia de una tomografía. ¿Qué decir de las técnicas más avanzadas que todavía no están del todo aceptadas pero que son importantes de detener y de reconocer y de impulsar? Todos aquellos estudios de la ringoscopia virtual, como pudiera ser, que en tercera dimensión nos pueden hacer con un SOP especial, navegación en tiempo real de algunas estructuras para poder determinar la localización, extensión y características de la lesión. Pero, ¿qué decir de la tomografía computarizada? Si bien es cierto, es el caballo de batalla para el diagnóstico, etapificación y seguimiento de los pacientes. Me permito presentarles este caso de una mujer de 65 años de edad que fue operada de una hemiclosectomía derecha con disección de cuello exitosamente y se le dejó una buena lengua residual, pero además se reconstruyó con un colgajo músculo cutáneo de libre vascularidad con microcirugía y que en el seguimiento de la tomografía no evidenció actividad tumoral. Sin embargo, gracias a las tecnologías como hoy, gracias a las tecnologías de la ciudad 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 de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.